Pavia desde su base operacional de Santander. Adelante con este Strategic Command de la Segunda Guerra Mundial World War en el que estamos jugando contra All Crown Baltasor por el dominio mundial. Recordamos que All Crown OCB lleva el comando de las fuerzas aliadas así como de las chinas y de la unión de repúblicas socialistas soviéticas mientras que nosotros comandamos a las fuerzas Axis, al Japón de Hirohito, a la Italia de Benito Mussolini y a la Alemania de Adolfo. Bien, estamos aquí preparados. Os recuerdo que abajo en la descripción tenéis pues el enlace al canal de OCB desde donde podéis seguir la partida desde el punto de vista aliado. También os dejo el enlace tradicional que pongo a la página del bueno del coronel que lo hace también muy bien en inglés y por supuesto en español a la página de Sullivan. Vaya como estoy hoy. Hoy llevo un día que me está recostando hasta acordarme cómo me llamo yo. Bueno, ha habido una actualización hoy y esto va un pelín lento. Un pelín lento. Acá ha habido dos actualizaciones de frente y es que no me he parado ni a mirar cuáles han sido las novedades que ponen. Así que si hay algo interesante o que cambie el curso del juego pues me lo perderé. Vamos a ver. Un trago de agua. Y a ver si esto marcha. Bueno, os recuerdo que habíamos tenido una gran batalla de carros contra los rusos. Aunque ciertamente hay dos de nuestras unidades después viendo el vídeo dos de nuestras unidades de carros en particular una de Tigers de carros pesados que ha quedado pues muy muy expuesta que no creo yo que sobreviva sobre todo si él decide asumir pérdidas. Aunque no es menos cierto de que ha quedado bastante tocado. Por lo tanto asumir pérdidas se puede cuando se puede. También espero que en cualquier momento llegue el ataque de los aliados en Occidente. Para ello hemos generado unas cuantas guarniciones alemanas para ponerlas ahí en la zona de Francia. Mientras tratamos de en Italia fortificarnos un poco. Veremos lo que se puede hacer en cualquier caso. Japón aguanta. Malamente, dicho sea de paso. Me preocupa no saber que estará haciendo la flota norteamericana. Aunque creo que la flota inglesa se ha ido todo al Mediterráneo. Y en Cabo Norte, pues que hay bastantes destructores enemigos, pues nuestros submarinos están haciendo daño a las comunicaciones soviéticas. No sé cuánto tiempo los podré mantener allí, pero bueno, por lo menos dan un poco de guerra. Y durante unos cuantos turnos van eliminando de 100 en 100 los PPMs que pueden llegar a la Unión Soviética. Que no está mal. Veamos a ver qué nos ha preparado OCB. Bueno, le hemos dado un bonito toque a sus cazas. Perdemos un acorazado italiano. Y ahí va por Calgary. Hay que tratar de sacar de ahí ese submarino, pero ya. Bueno, vienen a por la Francia de Vichy. Hay que mover tropas para ahí. Interesante. Por tomar a Gacio ha declarado la guerra a la Francia de Vichy. No sé si eso será práctico, la verdad. No sé si eso será práctico, la verdad. Bueno, como veis la flota italiana se va al frío Ventos. Debería haber sido mucho más agresivo aquí en el Mediterráneo, pero ya sabéis que mi fuerte no está en esto. Bueno, esa unidad de cazas lo está haciendo bien. Tenemos que sacar de ahí a ese submarino. O sea, toda esta movida para conquistar a Gacio. Me pregunto, de verdad, de verdad que me lo pregunto. ¿Es práctico eso? ¡No! ¡No! a la que golpe a la que golpe bueno ahí se ha pasado ahí se ha pasado mogollón recuperan taragua recuperan cagualegi no sé por qué te caí la verdad bueno a lo mejor es hora de bajar un poco hacia la zona de la India con la flota italiana madre con la flota japonesa con la flota japonesa la flota japonesa Bueno, se ha llevado unos cuantos golpes ese submarino, pero yo creo que puede librar. Y cuanto más lo llevemos para acá, más al albur quedará. Ese se mueve un poco rápido. Tiene que retroceder. Aguantamos bien ahí. Ese era normal que ocurriera. Vale. ¡Uf! ¡Qué malo ha sido eso! Los japoneses están en claros apuros. Está claro que quiere liquidarla. Ya nos ha retirado. ¡Grabes pérdidas, amigos míos! Cuando un ruso te hace eso, vamos mal. Bueno, terrible pérdidas. Muy bien. Vale. Bueno, eso no nos interesa mucho. Vale, veamos. Estos hay que ir bajándolos a posición de batalla. Por ejemplo, en Bolonia. Y este, aquí. Ok. Ok, por aquí. Pío, qué suerte ha tenido. Vale, pues que se quede ahí, ¿eh? Vale, vale, vale. ¿Cómo estamos de moral? Por cierto, los italianos supongo que fatal. Fatal es poco decir. Venga. Aquí. 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 Y ahí. Bueno, todas estas preparadas para la batalla, ¿eh? Necesitamos cuerpos. Vamos a comprar un par de cuerpos. El resto del dinero tiene que ser gastado en el frente este. Vamos allá. Jo, se libra gracias a la... Se libra gracias a la Razputisha. Venga. Venga. A este le damos. Vamos a hacer el mismo. Veamos. 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 Es eliminado. Hmm. 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 Vamos a ver cómo recomponemos aquí. Hmm. 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 ¿Por qué tiene tanto poder este? Pues no lo sé por qué tiene tanto. Hmm. 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 Y ya está. ¡Demonios! Se ha librado. Vale. Nuestros amigos italianos. Vamos a ver qué pueden hacer. Italia, investigación. Vale. Están haciendo lo que pueden en investigación. Literalmente. No pueden más. Por lo tanto, lo que podemos buscar es comprar algo. Mejoramos antiaéreas. Y veremos lo que hacemos desde ahí. Nos vamos al Mar del Norte. Ah, no, espera. Primero aquí. Le hacemos sufrir ahí un poco. Bien. 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 Bueno, y ahí se va. Vámonos por aquí. Muy bien. Bueno, a lo mejor nos merece la pena bajar hacia aquí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, pues tal que así. Vamos a ver. Este tiene que retirarse aquí un poco. Buf, la hemos liado. Buf, la hemos liado. Buf, la hemos liado. Bueno, esto es de chiste, ¿por qué no puedo bajar ahí? Vale, pues nada, no puedo bajar, no puedo bajar, no le voy a dar más vueltas. Vamos a ver. Buf, la hemos liado. Buf, la hemos liado. Buf, la hemos liado. Bueno, ahí. Aquí hay que recuperar todos los que se pueda, venga. Vale. Vale, nos abrimos camino por allá. Vale. 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 Y ya está. Y ya está. Bueno, aquí estamos en un creador aprieto. Vamos a tratar de aguantar. Y ya está. Muy bien. Es lo bueno de tener reservas. ¿Qué las puedes movilizar? Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, venga, esas dos. Y el resto del dinero me lo guardo. Estamos en graves aprietos. Vamos a ver. 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 Pues hay que hacerles retroceder. Vale. Vamos a ver. 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 Voy a perder este general. ¿Vale? Vale. Mal mes. 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 Krosby cantando White Chris Mats. Defensa ante aérea nivel 2. Antaérea al 100% para Japón. Bueno, no está bien. No está nada bien esta. Necesitamos ahí que Alemania llegue por 100 a los 1000 ppm. Pero, no estoy descontento con cómo va porque a fin de cuentas, en serio, yo con los alemanes, como que no sé jugar demasiado bien. Espero que lo estéis pasando muy bien. Dadle a like si es así. No os olvidéis de ir al canal de OCB para ver su parte de este turno. Sin más, se despide Pavia desde Cantabria.